Así preparo yo mis hostiones. Los abro después de haberlos lavado bien, por supuesto. También me aseguro de que no haya residuos de la concha y que esté todo bien limpio. Después los pongo en una cama de hielo. Les pongo jugo de limón al gusto. Puede ser verde o amarillo. Le pongo cebollín rebanado o picado. Masago o hueva de capelín. Por supuesto, esto es opcional. Salsa inglesa. Puede ser salsa soya o sazonador Maggi. Salsa picante de botella, la que sea de su agrado. Dígame cuál es su favorita. Y miren nada más. Ahora sí, a disfrutarlos. Muchas gracias.